estas son las anonas un fruto característico del estado de veracruz es un árbol de una dimensión de un tamaño que mide hasta 35 40 metros de altura y con ramaje copioso abundantes hojas su fruto se llama el anono igual que el árbol y será entre los meses de febrero marzo y abril este es el anono pero con lo normal normal como la como si fuera una guanábana este es en el estado tierno o verde y cuando madura se pone amarilla o anaranjada y también las hay de especies moradas y adentro tiene unas semillas muy sabrosa muy sabrosa es dulce y varía el tamaño en el tamaño del árbol si el árbol es joven tiene 4 o 5 años son pequeñas pero si son el árbol es ya es añoso da los frutos como de la palma de mi mano así abierta la anona las hay de dos 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 variantes una es amarilla y verde como esta y la otra es morada y por dentro es color lilácea y en este caso esto es color beige o crema el color pero las otras son moradas y lilácea es lo que se da en el estado en la zona norte de la huasteca entre la huasteca y la huasteca la zona de la huasteca y la zona totonaca en el estado de veracruz en la zona norte parte de puebla y parte de de hidalgo y parte de nada más puebla hidalgo tamaulipas tamaulipas pero muy escaso en tamaulipas porque ya para allá el terreno es un poco más seco más cálido templado se da en las en las zonas montañosas con un clima subtropical en el estado de veracruz estoy transmitiendo desde castillo y detalle en las zonas montañosas con el